Hola, mi gente, aquí. Bueno, que yo había dicho que mi marido me había comprado en Vileda Turbo. Buenísimo. Dale ahí a la patica, mamá. Mamá, esto no es duro. Esto no es duro, mamita, duro. Ay, mamá, mamá, mamá. Sí, mi gente, así, duro y sin guantes. Miren, mi gente, yo quería enseñarles porque, miren, aquí vinieron a arreglar eso, todo roto, todo roto, mi gente, porque el baño no está terminado, la lámpara mi marido me la va a poner. Gracias a Dios me va a inventar unas cositas de cristal para ponerle al lado de la taza. Y entonces, ustedes saben, eso yo lo cogí y con eso limpié los azulejos que ustedes ven ahí. También tenemos que pintar el techo del baño. Que nada más que ahora tenga tiempo mi marido me lo voy a pintar que ya me compró la pintura. Ahí, a ver, todo aquello. Y queda muy bien. Le echo un poquito de cloro al agua. Se le echo un poquito de cloro al agua y un poquito de, de, ¿cómo es? De una cosita de esa olor que hay, aquello que está allí. Pero, ¿no es verdad, mamá, que eso está buenísimo? Miren, es para enseñarles. Todo esto lo rompieron ahí, miren, todo. Y entonces, eso es lo que yo compré. Y nada, estaba rebajado y estaba, no sé si a 90 centavos. Porque sirve para todo, para cristales, para todo tipo de, con un poquito de agua y se puede limpiar todo. Limpiamos la ventana y entonces, ¿ves? Ahí, en esa parte mi marido ya midió que dice, a ver si tengo unos cristalitos para ponerlo ahí. Y miren cómo quedaron los azulejos, que quiero que ustedes lo vean, cómo quedaron de limpio. Porque como todo es hasta arriba, no tengo cómo llegarle. Miren, ¿ves? Qué limpio queda. Y entonces, para que se mantenga limpia, para que se mantenga limpia, es agua, no ya, porque es para el piso. Para que se mantenga limpia, con un poquito de cloro y esa cosa. Y queda blanquita y todo limpiecito, para los azulejos. Mami recoge aquí, a ver, en la esquina, que cae bastante. Ahí, ¿ves? Y hace un, es un triángulo, ¿ves? Hace un triángulo para las esquinas y todo, porque el que yo tenía era redondo. Pero este está muy bien, es vileda turbo. Buenísimo. Pero el vileda ese, estoy loca con mi vileda. Vileda turbo. Así que seguimos, mi gente. Que voy a hacer comidita cubana, pollitos fritos, frijoles de lata. Porque en esta demora no podían ni fregar, ni hacer nada de jayel. De lata, ahora mismo ya voy a empezar. Tengo un poquito de arroz, que lo voy a calentar, las artes por el deso. Y una ensaladita. Bueno, mi gente, aquí, bueno. Primeramente, ahí está mi marido ayudándome, picando todo. Mírenos ahí. Mírenos ahí picando. Me gusta eso, que me ayudes. Así es como es. Así que, Eduardo hoy se pone contento. ¿Ok? Me picas todo. Bien picadito. Y dos dientes de agua a tres. Cuando yo te ayude, Eduardo, ¿se pone contento? Sí. Se va a pasar tú una vida amargamente. ¿Ok? Porque no tengo mucho tiempo a veces. Ah, a veces. Pero hoy tienes tiempo para ayudarme. Hoy un poquito. Hoy un poquito, Eduardo. Miren, qué lindo. Así me gusta. Un poquito se va a meter el año amalgado. Ahora seguimos. ¿Tú esta cebolla se la echamos? Sí. Bien picadita. Y dos ají cachucha congeladitos de esos. Los aplasta con el cuchillo. Los pique y dos dientes de ajo a tres. Seguimos. Bueno, mi gente. Seguimos aquí. Mi marido sigue allí. Porque hemos empezado a dictar de todo. Porque como me estaban arreglando eso ahí que ustedes saben. Vamos a exprimir. Voy a coger un limón y medio. A mi hija le gusta así bien rico. Y aquí después que les exprimo lo vuelvo a poner ahí. Y siempre se les saca un poquito. ¿Ok? Es que tienen bastante jugo. Vamos a hacer ese otro. Ok. Por otra parte. Lo que voy a hacer es. Ustedes saben. Yo siempre hago mi pollo diferente. No siempre lo hago igual. Le voy a poner un poco de pimienta. Ok. Ok. Le voy a poner un poquito de cúrcuma. Un poquito de cúrcuma así le voy a poner. Ya que me dijeron también que la cúrcuma es muy bueno para la artrosis y demás. Ya que yo sé que es un antiinflamatorio. Y un anticancerígeno también. Muy bueno. ¿Por qué no hace refresco de cúrcuma? No. Bueno. Con la raíz se puede hacer un pedacito. Con un pedacito de aloe de vera. Piña. Pero yo no sé dónde venden la raíz de esa aquí. Vamos a ponerle un poquito de bajarat. El bajarat son siete ingredientes, siete condimentos juntos o ocho o cinco segundos. Déjame ponerle un poquito de... Dime tú. Esto es curry. Vamos a ponerle también un poquito de curry. Vamos a ponerle un poco de... Yo le voy a sacar, Jane, te voy a sacar de ahí abajo. De ajo en polvo y cebolla. Te voy a sacar una vasijila plástica. Y le vamos a poner un poquito de comino. Ya. Esto me tiene llorando. Sí, media cucharadita. Hay personas que no le gusta, no, no se lo pongan. Lo que a ustedes no le guste, a ustedes no le pongan. Pero queda bien sabroso. Bien rico. Y esto todo lo voy a revolver ahora. Me voy a poner un guantecito. Lo voy a revolver y lo voy a dar unos diez minutos. No tanto. Normalmente me gusta dejarlo 40 minutos, una hora, una hora y media. Pero estoy apurada hoy. Entonces lo voy a revolver ahora con un guante. Y empezamos con nuestros frijoles que a mi marido también me lo machacó. Un poco para que suelte bien esa pulpa. Y empezamos con el sazón que le voy a poner. Vamos a ponerle, mi gente, un poquito de aceite de oliva. Bueno, mi gente, aquí vamos a echar ya nuestro sazón. Miren, mi marido, qué lindo. Lo picó todo al natural. Vamos a hacernos la idea de que estamos en Cuba. Bueno, mejor no. Mejor no, mi gente. Chalota, que es muy suave y muy rica. Un poquito de perejil, ají cachucha y dientecitos. ¿Cuántos dientecitos de ajo, amor? Tres. Tres dientecitos de ajo, Choky, mi corazón. Pues entonces, vamos a echarle un poquito más de aceite porque a mí me va a estar como seco. ¿Qué pongo en el frío, mamá? En el cogelador y eso, por favor. Entonces, mi gente, recuerden, miren, al pollo se me olvidó decirle ahorita que hay que echarle esto, la sal. ¿Ok? Aquí le voy a echar ya la sal. En caso de algo lo rectifican. ¿Ok? Ay, chicos, como digo, ¿ok? A veces también, qué pesadilla. Bueno, miren. Así ya, ahí que se vaya pochando, que no esté rico. Hoy no le voy a dar un pochado tan blanco porque lo me hace un poquito apurado. Y le vamos a echar un poquito de comino. Y le vamos a echar un poquito de orégano con un poquito de puré. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde están los oréganos? Está aquí, mira, tienen que comprarme, po. Sí. Un poquito de... Este marido mío tiene unas manos, unas fuerzas en las manos. Un poquito de orégano, que ya mi marido tiene que comprarme. Y vamos a echarle un poquito de pasta de puré. Porque son frijoles colorados. Sí, creo que hubo una placa de puré. Sí, pero no se va a gustar. No sé si yo la subí ayer o no. A veces, yo le pongo un poquitico de azúcar, que se la voy a poner para lo que es el acide. Un poquito de azúcar grieta o blanca, la que tengan ustedes así bien. Una pizquita, así bien. Así nada más. Le da un toquecito también bien rico. Ahora vamos a echar, ya a la vez que está así pochadito, vamos a echar nuestro frijol. Voy a enjuagar esto. Y le vamos a echar un poco más de agua. A ver si mi hija hoy come frijoles, que no come frijoles. Ok. Y vamos a dejarla que cuaje. Bueno, mi gente. Sí, mami, yo los abro. Vamos a ir poniendo el pollo. Yo lo pongo así, que suene un poquito, pero que no esté hirviendo, que no esté caliente, caliente. ¿Ok? Para que él se vaya cocinando. Ya ustedes saben los que me siguen, ¿no? Que él se vaya cocinando. Poco a poco. Así que lo dejamos ahí que se vaya friendo. Hasta que esté doradito. O tierno. A la forma que le gusta a usted. Así que ya regresamos ya. Para ver la terminación, ¿verdad? Bueno, mi gente, aquí hice el arroz. Que hiciera raspita, porque a mí le encanta a mi hija también. Hice los frijolitos, el pollo frito. Y estos platanitos maduros. Que estaban muy maduros, ¿ok? Y ahí está mi hija querida. Y aquí está mi viejo viejo. Mira para acá. Ahí. Yo sí, caro, me ha dicho. Sí. Ahí murlito. Ahí murlito y ahí de eso también. Mira, caro, le estamos esperando a Grishy, pero no acaba de llegar. No, yo no voy a guardarme para la comida. No, no, no sé qué usar de ahí. Coge otro hija. Sería el doble. Yo con uno, déjame uno para la comida. Cógelo ahí. Ponlo para el té, papi. Porque es que tú me guíes. Entra. Entra. Mamá, te dije que aquel día. Entra. ¿Dónde, vieja? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Señorito. Por favor, que es un barrio. Mírate. Señorito. Espérate. Papi, ahora me voy. Ah, la pastilla. Es la que voy a tomar. Ya llegó, Luichi, mi gente. ¿Tú sabes oírlo? Porque es que no encuentro eso de nuestro lado. Más lo que está en la vida, vamos. Ok. Vamos, la pastilla de hierro. Yo ahí no tocaba todavía nada. No, no. Mejor. Mejor. Mire, que ya para mí, me voy a dar un momento. Mejor. Que no toque. Bien. Cuida. 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 Cuida todo lo que toca es que me tengo la bermuda. Mejor. Oh, je. Please send that. Oye. Mejor te dejan las manos decentemente allí. Como te derajaste las gallitas en el cuarto. Bonita, creo. Apollo. Arriba. Ay, Dios. Sin bañarte. Estoy de Rayel. ¿Sin bañarte? Sin fregar. Eso estaba en llanta. ¿Comíte y cocino? ¿Como y cocino. Comíte y cocera. Toma la unita Ven por su cucú Ah, papeles para la mano Fíjate que está esa traspita Oye, no es fácil Me acaba de decirte a ti Que la taza usted estaba echando algo Va a traer una de esas nuevas Va a traer una de esas nuevas Por favor, cojan los papeles ahí para ustedes Nunca menos Toma Gracias Toma ¿Cómo? Gracias, gente Oye, amigo Se ha aprendido muy poco al día ¿Tienes un papelito? Sí, Pedro, porque primero a Lunita, tú sabes Esta muchacha Es que es muy tarde, miro, ella está perdiendo Que así llamaba Oye, eso sí, mi gente Seguro que se fue acá a las 12 y algo Y esto se lo hicieron porque José Y algo Sí, todo rápido porque no podía No podían decir ¿Cómo después que yo llamé? Después de ella Que la cosa estaba ángel Después que ya fue viejo Yo empecé Como a la una sería que tenemos por ahí ¿Dos y pico? No O dos y pico Ese señor vino casi a las 11 de mayo ¿Dos y pico? ¿Dos y pico, mamá? Yo le dije a Dios que estaba para las 12 de mayo Ah, porque es la una Sí, sí, tú le dijiste No estaba para las 12 de mayo Bueno, ahí está ahora casi a la una Empecé yo porque como Tenía todo eso de fregar ahí Los calderos, los platos que adentro le ha dado eso Pero los calderos no los podía fregar en el ajo Que el señor decía No, no lo podemos Y entonces dije Bueno, voy a Bueno, que aproveche Igualmente a almorzar Que el nombre de Dios, pues aproveche el nombre del señor Mmm, el peor es tan rico Pues mira, que lo hice al natural y rápido, eh Mira Voy a probar el yogur Vamos a probar Ahora mismo yo te voy a decir ¿Verdad? Que yo decía Ay, esto es todo a sudor Yo decía, en el Palabra lleva bomba Mamá, estos frigoritos sí quedan ricos Buename un poquito Bueno, porque tiene ajicito cachucha Sí, no se sabe El ajicito cachucha Y eso que no tiene tanto ¿Por qué viejo? ¿Cola y bronquería? Mucho más viejo No, ella no es una mami como tú Mi hija es un coche de po Ah, con frigoritos Claro, tú te has querido todos juntos Digo que tú, échale el otro y con la hija Para que se olvide, coño Sí, mi gente, porque se ha querido todos juntos como él Te traje hasta el colador Toma Toma ¿Verdad? Yo veo viejo con ese Y el abuelo me lo va a colar Oye, yo quiero un platanito por favor Salva Salva a mi Mi hijo Deja de azul Apriétate Para hacer un platanito Yo iré contra Dijo, ¿vieron hasta el qué? Sí, ese que la que vamos juntos como él Escucha Mi hija es una cerveza fría, ¿eh? Y que Mirapel Que lo de... Pero la que tiene Mechapel La de 2.2 ¿Por qué no traiste la tuya? Ayer nos tomamos tres cervezas. Vamos a tomar esto de la mitad, ¿eh? ¿De qué? De cerveza. ¿No te se enteras? Nada. ¿Tú crees que con la pipiá que uno te da aquí, tú crees que eso de 2.2 se ve? Bueno, mi gente, los dejo por hoy porque ya la cámara lo que me queda solo es un puntito y no sé si esto pueda seguir grabando, ¿ok? Así que un besote. Mami, diga adiós. Adiós. Un besote. Muchas bendiciones, mi gente, diga yo ahí. Chao. Nos vemos. Besos. Nos vemos.